Estamos con problemas de rubro en realidad en dos distritos, estamos con situaciones delicaditas, pero como bien sabemos, esas personas se les postuló como interinos. Entonces esos cargos van a venir ahora en concurso y se van a concursar y va a entrar la gente que tiene perfil. ¿Para qué escuela sería eso? Y ese tenemos la situación de pasillo que es de Uyahú, y el cierre de ruta que ellos llegaron hasta ese extremo, pero no es para menos porque esa situación ya vinimos arrastrando desde fin de año, en septiembre, desde la transición, ¿verdad? Y acá en Boquerón, y se sumó aquello con el almuerzo. Entonces son dos duelos que ellos reclaman y en su justa razón. Pero lo de rubro, eso se va a llamar a concurso, eso se tiene en los rubros, entonces se va a llamar a concurso para ahí. Nosotros teníamos un interino allí, pero ahora se hace por la vía legal, porque eso nosotros hicimos para zanjar un poquitito aquello, pero ahora se va a llamar a concurso. Y acá en Boquerón, acá en Loreto, también tenemos esa situación, y que se unió también, no es que no se progresó, hay una observación en la carpeta del compañero, que es por cierto interino también, no ha ganado el concurso. Entonces hay una observación de que el sistema, en el sistema saltó de que no hay cantidad de alumnos, entonces tampoco se puede hacer nada en contra del sistema, pero acordamos con nuestros supervisores de que íbamos a hacer un plurí con el jardín y preescolar, entonces para que podamos aumentar la matrícula. Y también eso se va a llamar a concurso, señor. Están clausuradas porque ya no hay condición, no tenemos alumnos, entonces hay que optimizar los recursos. Hay lugares en donde sí necesitamos, y hay lugares que ya no adelanta tener por dos o tres alumnos, y esas son órdenes estrictas del ministro. Hay que fortalecer en donde hay que fortalecer, y bueno, no es que nosotros seamos malos, porque algunos dicen eso, voto y la hora de escuela. No, es así. Es más, nosotros pedimos también la conciencia de los padres, en donde ellos nos entiendan y entiendan de que cuanto más niños hay, con cuanto más niños conviven sus hijos, es mejor para la formación de los niños, porque las ha añoreído, oye, en una escuela, pues no, no adelanta nada. ¿Pero fueron por problemas de edilicia? Algunos por matrícula y otros, cerramos el pabellón, inhabilitamos porque no podemos arriesgar la vida de nuestros niños.